La justicia orteguista acusó este martes 13 de diciembre al obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, mismos cargos por los que la dictadura ha condenado a más de 40 presos políticos. Una autoridad judicial cuyo nombre no fue precisado le nombró un defensor de oficio al obispo, le decretó arresto domiciliario y programó audiencia inicial para el 10 de enero de 2023, informó la dirección de prensa del Complejo Judicial de Managua. Después de 116 días de secuestro bajo casa por cárcel de facto, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó al líder religioso con evidente pérdida de peso. Álvarez Lagos, de 56 años, se convierte en el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007. En la misma causa judicial fue acusado el sacerdote Uriel Vallejos de la diócesis de Matagalpa que ahora está en el exilio y porque en la dictadura giró una orden de captura a la Interpol. Los delincuentes están en el poder girando orden contra los demás, escudados en su aparato represor. Sería de mucho agradecimiento a la Interpol que capture a los delincuentes que desgobiernan Nicaragua, respondió el sacerdote en su cuenta de Twitter. El Estadio Nacional de Béisbol de Nicaragua, inaugurado en 2017 con el nombre de Denis Martínez, se llamará ahora Soberanía, según informó este martes 13 de diciembre la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo. El nombre original del estadio fue retirado el pasado 23 de noviembre, sin explicaciones por parte de la administración. Denis Martínez denunció en 2018 el uso del Estadio Nacional como un centro de operaciones de fuerzas de choque contra la población que protestaban en las calles. Murillo precisó que el nuevo nombre del Estadio Nacional será instalado este viernes a las 5 de la tarde, pero no precisó si participará Daniel Ortega en el acto. El gobierno del país vasco entregó este miércoles 14 de diciembre el premio René Cacín de Derechos Humanos 2022 a la presa política nicaragüense Dora María Telles. El premio fue recibido a nombre de Telles por la activista vasca Clara Morgualdai, quien desde la década de los años de 1980, colabora con los grupos feministas de Nicaragua. Morgualdai explicó que Telles fue informada sobre el premio durante el último ciclo de visitas permitidas por el régimen entre el 7 y el 8 de diciembre, y señaló que la presa política dijo sentirse honrada y que dedica el premio a todas las personas presas políticas y a la lucha por la libertad, la justicia y la democracia en Nicaragua. Quiero que sepan de la resistencia tenaz de Dora María a la dictadura instalada en Nicaragua. Una resistencia que le hace ser un potente ejemplo de la lucha por los derechos humanos en el continente. Quiero que sepan que lleva 548 días injustamente encarcelada, condenada a ocho años de cárcel en un proceso lleno de irregularidades, encerrada en una celda de cemento, la única mujer en el pabellón de hombres y ahora la última mujer en aislamiento. América Latina suma 37 asesinatos contra periodistas hasta noviembre pasado, según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es la cifra más alta desde 1998. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, identifica a la gobernanza criminal como la principal amenaza del oficio de informar. Artículo 19 es una de las más grandes e influyentes organizaciones en defensa de la libertad de expresión. Desde México, Maldonado y su equipo tienen puesto el foco en una región en que los poderosos usan distintos métodos para acallar al periodismo, el más violento, el crimen y también menciona el exilio. Actualmente, 20 medios y más de 150 periodistas de Nicaragua trabajan desde el exilio, producto de las agresiones directas de la dictadura de Danilo Ortega y Rosario Murillo. Lea la entrevista completa con Leopoldo Maldonado de Artículo 19 en confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos el especial realizado por Confidencial y los medios costarricenses La Voz de Guanacaste e Interferencia Radio UCR, sobre el laberinto de la explotación laboral a migrantes nicas en Costa Rica, que revela quiénes están detrás de la explotación laboral de los migrantes nicas en algunas industrias de Costa Rica. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.